Música Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Sexy Age Y en esta partida me preguntaréis, Caramelo, ¿qué cojones haces disfrazado de pato? Y os diré, pues bien, es una carta de un suscriptor Ya sabéis que cuando hago strings o directos, los suscriptores pueden comprar cartas o les puede tocar por sorteo Y en fin, en esas cartas, pues, te puede tocar, como en este caso, que me disfrace de pato durante una partida entera ¿Y qué creéis que pasó? Pues me dio muy buena suerte Así que nada, agradecería un buen like, a ver si llegamos a esos 1500 likes para el siguiente vídeo Y no sé qué sí, espero que os guste muchísimo Y hasta ahora Oye, no, pato, ya, pero es que me gustaba más decirle patito Es que rame Sí, es verdad que sí Voy a abrir rotaciones, ¿podría alguien cerrar aquí? Ah, yo, sí, soy tonto Mira, hay un tío que se lleva creando Es que es tontito, es tontito Mira, hay un tío que se ha creado ya tres cuentas Para insultarme nada más ¡Paneaja a ese palomo! Qué buen ancestro, tío Magnífico Impresionante Uy, el vacío, ha olvidado, ha olvidado Vanadlo si podéis, por favor Para que se haga una cuenta más ahora mismo Ahí no hay el hambre, ¿verdad? Ah, una amarilla, blancas Bueno, ha muerto ¿Muerto? Pablo Ah, que se duro en mi escalera Sí Juega solo con una mano durante dos minutos Ah, pues mira, justo ahora Pues como quedan dos minutillos Hasta la siguiente Me he muerto un segundillo ¡Kimita! Muy buenas Pues estamos muy bien Nada, ha tocado el retito del patito Así que, pues eso Cazaron al pato Lo cazaron Pero en este caso no era culpa mía Iba a decir, digo Han puesto alambres Ni uno Me gusta cuando he visto eso Digo, a ver si puedo dársela y tal Pero nada Eh, Santiago Pineda No utilizo demasiado la consola Bueno, en garage Tío, parece que no permite calor de cojones, ¿eh? Pero eso me quita la bata Buenas, Roberto, bienvenido Catherine Dice la primera vez que veo caramelo vestido de pato Digo, what? What the fuck? Es un reto La verdad es que los retos hay que cumplirlos Y en fin Bueno, Jello, I think Llego, I don't yellow Patomelo, ahora soy patomelo Now on bathroom It's inside in bathroom, ¿ok? One more on yellow Now on bathroom It's inside in bathroom Acabo de caer esta la cámara No piques, Pablo Pablo, aguanta Pablo, aguanta Almudena ¿Qué música quieres que te ponga luego? Yo también quiero un cofre Ah, Javi Me habré estudiado No tengo info No tengo info No tengo animation No tengo info No tengo info No tengo info Venga va Pato 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 Va a recordar mucho lo de Ralf Cuando juega el juego de pato 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 Va hasta arriba Y ancestro ya no eres el mismo eh Desde que... desde antes de jugar así y tal No hace ni un spawn creeper No jodas tenia la clash Una pistolita de mierda Es con que lo voy a hacer con eso No se pero la has querido hacer Eh 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 por que? Que para ser es un poco gorila o que? Si Habia que intentarlo Dice... mucha almudena No te he visto lo siento Miniblopa lo siento no te he visto sorry Pato 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 Uy Vale Si VBO Ha quedo Prestao Es que eh La siguiente pregunta, pato 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 Ponte el becas Hanc 부분 Okee dokee digo pato pato Vale si me cubris nada Nized me Dude ¿Has matado al de la ventana verdad? ¿Era cabaira? Vale Pato, pato, pato Si, al que ese... Banélolo, osea, vuelvo banélolo otra vez ¿Otra vez? ¿Te has quedado de cuenta? Si, 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 dice, ahora se llama deja de dar ban Háselo entero otra vez ¿Qué? Han cerrado espiral, vale, con una puerta doble de gas, con la cassette Son una en amarillas Ok, 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 tenemos un un conector, diré que es Valkyria Está sin C4 ya No sé quién era, pero ha muerto ¿En Balbo? No lo sé Necesito que me droneéis si podéis el punto, la bomba de A O la ventana, hay uno más en conector Valkyria Valkyria en conector, ok Vale Y el pollo, caramelo, el pollo ¿Quién quiere ver a un pato haciendo flexiones? Oh, que cabrón, ¿en serio? Pues mira, no estaría nada mal Si quieres hacerlo, adelante, que hay tiempo Es la hora feliz Una mano Nice No drop, chicos Info? ¿Me escuchas ahora? Vale Levanta, levanta Levanta, levanta No te preocupes, chicos Eh, por favor Nice Hermano, que hay timing, tío Los del directo los voy a ver, tío Hay timing, tío Lama Muy buena El reto de una mano Lo que hace, en el momento que se haga el reto de una mano En principio Si tiene que hacer Si esa carta sale cuando estoy aquí Pues son dos minutos a partir de aquí Pero salió antes Sí, sí, se pasó ya Comence el azar No ha salido una carta ahora, ¿verdad? Ah, y Almudena Ah, tú me has dicho comando, Almudena Creo que sí Voy a verlo Vale, vamos a estar arriba Solo hemos ganado ataques, ¿verdad? Por lo que veo Sí Jugo y el sonido se juguea Normal Si no jugara, no pasaría No es así, por ejemplo Eh, os explico Mmm, mira Mengu Bienvenido, Mengu Si vosotros ponéis exactamente una carta Diga, eh Juega con una mano Durante dos minutos En el momento en que se ponga esa carta Se activa Vale, pues yo estoy jugando en sí Uy, lo siento Se me hubiera listado Locarcio, sí que vale Porque a ver Voy, dame un seguito, Lázaro Vamos, Ronido Hoy de momento van solo Hoy de momento van 20 WTF Eh, joder, otra vez Esto nos perjudica mucho a los defensores Eh, ¿podéis poner alambres en escaleras? La de blancas La de blancas, creo que se llama, la verdad Siempre en realidad llamo a estas blancas O amarillas Ah, vale, ya hay, vale Vale, pues nada Un segundito No olvides No olvides No olvides ¡Papu! Una Dos Tres Cuatro ¡Joder! Siento más ligero Ante pesaba mucho más Ocho Seis Diez Once Doce Trece ¡Trito! Va fatal el servidor, espero que veo Vale Uff, estoy un poco alterado ahora Es un pato Si, si, va fatal Es un pato masao Uff Hay uno abajo del jaladero de Visan Be careful maestro, cuando uno está ahí Ah eres tú, vale Que mal, que salga, tío Al entrar a punto, creo, de B, eh 1-4, 1-4, 1-4 y flecha 1-4 amarilla 1-4, 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 1-4 vamos en bandera vale aguanta aguanta ahora no se ha metido se ha metido el pasillo vale vale se ha metido en bomba no 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 está en bomba no está comunicado uff que voy a tirar por todas muy buena que es eso de open aces como que es eso de open aces no lo he visto capa chao no lo he visto siento venga chavales segunda directo tengo que decir que cuando he hecho las primeras 20 flexiones he estado muy cómodo ahora estoy muy acalorado con el puto traje de pollo de pato pato pollo lo pongo vale cronómetro dos minutos vale pues solo una mano no dos minutos no en plan que juegue solo una mano es que no es como un mando con un mando vale vale están en garaje por lo que veo creo si tienen ahí esa cámara no en verdad puedo jugar como un pato si puedes hacer clic a esto porque esto es un pato real pato real pato real y como piqueo y disparo a la vez tío no que hago matelo matelo pero por qué saca eso vale vale acabo de tirar otra cámara desde amarilla diría que he sido cuanto va vale minuto y medio gente momento mi minuto y medio vale no lo veo tío o sea no lo veo ni yo me voy a poner al mogol el me voy minuto y medio vale vamos a poner a minuto y medio empiezo a darle yo por qué voy por aquí si no hay nada cómo doy la vuelta ahora tío los que me estén viendo van a decir que soy su normal tío hostias como estoy para el lado tío vale minuto vale dos minutos gente dos minutos vale o sea exacto va a coger a el lopi vale de arriba el lopi ¿dónde están entonces? abajo ah en el garaje es cierto estoy llegándolo vale voy a ir tras tuyo de acá no sé quién eres vale muerto eh una espiral eh diría un minuto ¿quién queda? una espiral ¿cuál es el lopi ¿cuál es el lopi ahora? ah small office kade 10 hp no solo queda un atacante vivo ole como ha volado me escucháis me escucháis ahora si madre mía aunque la partida ha empezado siendo un poco apatosada ha acabado siendo bastante buena la partida ha acabado siendo un poco